Muy buenos días querida Bertiña, muchas felicidades. El otro día me he encontrado con tu madre en la calle, ya me ha encontrado que andas por Londres, trabajando en una importantísima empresa multinacional, ojalá que te vaya muy bien y ojalá tengas posibilidades, por tu valía, que seguro que sí, de ascender en tu trabajo a cotas más altas. Bien, yo quiero dedicarte, como no, una canción con mi cariño, que no era la aventura de canción, es una romanza de Zarzuela, Bella Enamorada. Bella Enamorada, con tu imagen sueño y un amor dichoso, busco para mí. Bella Enamorada, que eres mi consuelo, ya sin tu cariño, ya sin tu cariño, no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer, ve lo que soñamos, quiero vivir por volverla a ver. Ilusión perdida, quiero recordar, de un amor lejano, que no volverá. Dama misteriosa, que en la sombra vives, dime ya quién eres. Y sabrás, mi amor, bella entre las medias, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo, yo tu esclavo soy. Vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Y si no aprender, de un amor lejano, que ya no volverá. Bueno, pues lo dicho, que pases un día estupendo con tus amigas o tus amigos en London City y que cumplas muchísimos años más, muchísimos años más, porque todavía no has entrado en el número 3 Te falta mucha vida por delante y pagar mucho para las pensiones de los yaños ¡Veciños!